Bienvenidos a los Montes de Toledo, una de las montañas más antiguas de toda Europa. 350 kilómetros llenos de naturaleza, de historia y de vida. Hoy tocamos el techo de la Sierra de la Botija. Me gusta. Pues estamos en las Becerras, en los Montes de Toledo. Tenemos muy cerquita la parte norte del Parque Nacional de Cabañeros. Pues mirad, aquí tenemos... Bueno, el árbol ya está seco, ¿no? Y aquí ya no hay nido. Pero esto era el nido de un pájaro carpintero. Ahora sirve de refugio a otra gente, ¿no? Y ahora sirve, claro, sí, sí. Mira, mira, todos estos agujeritos son de insectos, todos. Aquí ya estamos en las minas. Es bastante peligroso, hay que venir con mucho cuidado. ¿Y con guía autorizado? Sí, sí, aquí hay que venir con guía. Pues son de origen romano. Más o menos data sobre el siglo II a.C. Hasta el siglo pasado se han estado extrayendo hierro. Se usaron también los bandoleros, los maquis. A ver, señores, que os veo entusiasmados. ¿Ha merecido la pena o no? Con energía. Muchísimo. Castilla-La Mancha me gusta. Precioso, precioso. Hello, 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 you're beautiful. David, Castilla-La Mancha me gusta. Hola, Esperanza. Lo prometido deuda, ¿no? Lo prometido deuda, sí. Me prometisteis que ibas a venir a la botija y aquí estamos. Pero, ¿cuál es la botija? Pues la botija, aquello que se ve allá arriba, todo eso por ahí por detrás es la botija. Y ahí están también las minas de origen romano que visitaremos. Así que nos queda un paseito todavía. Ubicarnos, ¿dónde estamos? Pues estamos en Las Becerras, en los montes de Toledo. Tenemos muy cerquita la parte norte del Parque Nacional de Cabañeros. ¿Has hecho gente? Sí, hoy hemos traído un grupito. ¿Preséntanos? Bueno, pues hoy han venido a acompañarnos Pedro, Jesús Ángel, Adrián, Roberto y Mónica. Señores, Castilla-La Mancha me gusta. ¿Os gustará, no? Sí. Pues cuando queráis, empezamos. Pues sí, vamos a empezar ya, que tenemos un día espléndido por delante. ¿Nos acompañan los robles otra vez? Otra vez con los robles. Este es el roble melojo, Kercus pirenaica, que es el que más abunda por aquí. Por ejemplo, se diferencian muy bien las hojas ahora porque están secas, no se ve, pero tiene como pelillos por las dos partes. Y luego, mira, tenemos aquí estas sonagallas, que esto no es ni más ni menos que cuando pica un bichito para poner sus larvas, sus huevos, dentro de la corteza del árbol para que estén protegidos. Entonces, el árbol lo que hace es que crea este cuerpo leñoso para aislar las larvas o los huevos de ese insecto, que suele ser una clase de avispilla, de su flujo de savia, como su casita. Así que vamos a seguir, que todavía tenemos un caminito. Música Música Pues mira, Esperanza, te voy a contar una cosa que nos vale para orientación. Si alguna vez vamos perdidos, si no sabemos por dónde está el norte, el sur, que muchas veces con el sol lo ven, ¿no? Porque el sol sale por el este y se esconde por el oeste. Pero claro, un día nublado, que no vemos el sol y si no sabemos para dónde está el norte y el sur tal. Pues por ejemplo, si tenemos la ocasión de ver un árbol cortado, pues nos tenemos que fijar en los anillos de crecimiento. Cada anillo es un año de crecimiento del árbol. Entonces, hacia la parte norte, al ser más fría y tener más humedad, el crecimiento es más lento, entonces los anillos van más juntos por el frío. Los violines extraivarius, el secreto de que suenen tan bien es la compactación de la madera. Están hechos con pise avies, abeto rojo, que es un abeto que se cría en una región de Austria que tiene un microclima muy frío. Entonces, claro, esos violines, estamos hablando, que se hicieron hace más de 300 años. Entonces, hace más de 300 años, ese microclima tan frío era mucho más frío que ahora. Entonces, los árboles tenían un crecimiento muy, muy lento por el frío. Entonces, los anillos estaban muy juntos, la madera muy compacta. Y ese es el principal truco de que esos violines suenen tan bien, porque luego se han hecho plantaciones de pise avies en otros sitios. Y claro, por ejemplo, tú aquí puedes plantar ese árbol, pero la madera no va a ser igual de compacta, entonces no va a tener la misma calidad. Por eso nosotros somos más de guitarras. Claro, nosotros más de guitarra española. Pues mirad, aquí tenemos... Bueno, el árbol ya está seco, ¿no?, y aquí ya no hay nido, pero esto era el nido de un pájaro carpintero. Pero el pájaro carpintero no perjudica al árbol, ¿no? La savia del árbol, la dijéramos como si fueran las venitas, el silema y el floema, lo tiene en la parte más exterior. No lo lleva por dentro, lo lleva justo debajo de la corteza. Entonces sí que es verdad que el pájaro, claro, al picar, atraviesa la savia. Lo que pasa que al árbol, bueno, tampoco es que le suponga un daño muy grave, porque solo es en ese punto. Por eso es muy importante cuando a veces vemos la gente con la navaja, ¿no?, que hace lo de los corazoncitos y escribe cosas en los árboles. Entonces, aunque parezca romántico, para nosotros, eso para el árbol es una faena. Ahora sirve de refugio a otra gente, ¿no? Y ahora sirve, claro, sí, sí, mira, mira, todos estos agujeritos son de insectos, todo. Y luego incluso puede ser el refugio de alguna jineta o algún garduño que se suba por aquí, a lo mejor tiene su refugio también por ahí. O sea que el árbol está muerto, pero es un edificio, dijéramos, un rascacielos de vida. Sí, sí. Me gusta esa definición. Mirad, pues ahora os voy a explicar una cosa bastante importante que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Mirad, por ejemplo, esto, ¿no?, que estaba por aquí tirado. Esto es una trampa mortal para cualquier animal que le capa por aquí, por ejemplo, la cabeza. Está bien que cuando vayamos nos encontremos cosas de estas, lo cogemos, esto no ocupa nada, esto lo coges, te lo echas a la mochila y cuando llegues al pueblo lo tiramos. Aquí en un bolsillo, ¿no? Sí, por ahí mismo. Es que es verdad, lo hemos visto mucho en la tele con las tortugas, los pingüinos y todo eso, pero en nuestra zona también. Y en nuestra zona igual, o sea, ahí tenemos que intentar limpiar el campo de trampas mortales para los animales. Agua nos falta, pero además, ¿por qué tiene ese color tan rojizo? Sí, pues mira, ese color así rojizo oxidado es del hierro, es porque son aguas muy ferruinosas. De hecho, las minas a las que vamos a subir ahora eran minas de hierro, entonces toda esta zona está llena de vetas de hierro y es lo que hace que el agua tenga ese color y tenga un porcentaje muy alto de hierro. De hecho, dicen que tiene propiedades medicinales. Esto que tenemos aquí, que parece un renacuajo, en realidad es un tritón pequeñito, un tritón común. Estos animales ya quedan muy poquitos porque necesitan que el agua sea muy pura, muy limpia y quedan súper pocos en las zonas más montañosas donde no ha llegado nada de contaminación como es esta. ¿Ya vemos nuestra meta? Ya vemos la meta. A ver. Ya se ve desde aquí. Explícanos, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Pues mira, ahora vamos a coger, vamos a salir al caminito ese, subimos todo a esa loma por allí y justo en el collado ese que hace ahí a la izquierda, en el collado donde se ven los robles a viso, ahí están las minas. Y luego cogemos un caminito por toda esa loma por arriba, todo por arriba, por arriba, toda la cuerda, toda la cuerda, y donde empiezan los riscos, ahí ya cogemos un sendero y se crestea toda aquella parte de los riscos por arriba, va el senderito cresteando, 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 hasta el final. ¿Habíais hecho antes esta ruta? No, es la primera vez. Oye, pues podéis presumir de la zona, ¿no? Sí, es una pasada. ¿Os imaginabais esto en el corazón de Castilla-La Mancha? Bueno, había algunos ya expertos. Sí, yo soy de la zona, entonces, bueno, lo conozco. Pues mira, si os fijáis, ahí tenemos a los buitres, que están volando en círculo, buscando alimento, y una cosa curiosa, los buitres viven en grupo, y hay una jerarquía, ¿no? Entonces, cuando van a buscar alimento, primero salen los más gregarios, el que más manda es el último que sale, y cuando, por ejemplo, uno, el primero, encuentra comida, se pone a hacer círculos, entonces, cuando empieza a hacer vueltas, le hace la seña al segundo, y se pone el segundo a hacer vueltas, y así, y se van haciendo la seña. Entonces, cuando ya llega, dijéramos, el jefe del grupo, él sale, y se ha llegado a comprobar con radiotransmisores, claro, esto, de una colonia de aquí, de los Montes de Toledo, irse a alimentar hasta Zaragoza. Luego, por ejemplo, aquí en Montes de Toledo, tenemos una de las colonias más grandes de Europa, de buitre negro, de anidamiento, que es una especie que está en peligro de extinción, por cierto, con más o menos unas 200 parejas anidando. Tenemos también la cigüeña negra, que también está en peligro de extinción, también anida aquí, aunque luego es una vez migratoria. El águila imperial, también tiene zona de nido aquí, y también está en peligro de extinción, y luego el lince. ¿Qué has encontrado? Pues mira, aquí nos hemos encontrado los restos de unas antiguas colmenas. Antes se hacían de corcho, esto es de corcho natural. Esto, antiguamente, aquí en los Montes de Toledo, había, que todavía quedan algunos sitios que se ven, unos corralitos así de cantos, como lo que vemos en Asturias. Pues eso hay aquí en los Montes de Toledo de cuando había osos, porque aquí hubo lobos, hubo osos, y, de hecho, bueno, el último oso que se cazó en los Montes de Toledo fue en el 1615, está datado aquí en el pueblo de los Navalucillos. Pues claro, los osos se subían por los muros de piedra y, claro, iban a las colmenas. Somos los jefes del valle. Los jefes absolutos del valle somos. Aquí, si os fijáis, todo este valle es una acumulación de sedimentos de estas montañas que nos rodean. Daros cuenta que estas montañas, ahora mismo el pico más alto, que es el Rocigalgo, que son 1.448, luego la botija a la que vamos a subir, el punto más alto, son 1.118 metros. Estas montañas hace miles y miles y miles, millones de años, eran, medían incluso 5.000 o 6.000 metros. Se van rompiendo, se van erosionando, se van formando esas pedrizas o canchales que vemos ahí salpicando el monte y aquí es que se ve muy bien todo el valle, cómo se ha formado a base de la erosión de las antiguamente lo altas que eran las montañas. Pues otro detalle, también si os fijáis, todos estos cerritos, que prácticamente no se ven árboles antiguos, es casi todo jara, porque es que todo esto antes se cultivaba, todas estas labranzas que veis salpicando el monte, aquí esto antes vivía mucha gente y todo se cultivaba, entonces los árboles, entre lo que cortaban para leñas, para carbones y luego aparte incluso hasta para hacer barco, se llevaban de aquí también leñas y ahora pues se está recuperando. Oye, ¿podemos presumir que casi esto se parece al Amazonas? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tenemos el valle ese del Chorro, tiene un microclima atlántico, entonces nos encontramos vegetación que solo se da en climas más atlánticos. ¿De hecho sirvió de escenario de rodaje? Sí, sí, ahí justo donde se ve el camino ese, que hay un cortadero y se ven ahí unos chopos al fondo, ahí se rodó la película del Che Guevara y, bueno, yo salí de extra en la película, hacía de soldado boliviano, de ranger boliviano y estuve ahí en la peli, y se ve ahí en alguna toma, claro, yo que me conozco sé dónde estoy, ¿no? Pero sí, sí, y el Benicio del Toro un tío muy bajo, la verdad. ¿Le gustó? Sí, 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 le gustó un montón la zona. ¿Seguimos? Sí, venga, vamos a seguir. Mirad, pues aquí nos encontramos, ¿veis? Restos y pistas de que estamos muy cerca ya de la mina de hierro. Estos son hierro en bruto. ¿Lo dejamos? Sí, sí, esto es importante, dejarlo aquí y no llevarnos nada, porque si no al final viene gente y expoliamos el monte, entonces su sitio es la naturaleza, así lo dejamos aquí el siguiente que venga para que lo vea. También lo ve. Así que ahí se queda. Ahora vamos. Vamos. Aquí tenemos los alcornoques de donde se seca el corcho. La verdad es que la gente que se dedica a la corcha son unos artistas y deben de ser unos artistas, porque los cortes que hacen, si los hacen muy profundos, le dañarían al árbol. Pues una cosa importante que tenemos también de los alcornoques es que este árbol favorece la proliferación de pastos en épocas más secas, porque cuando hay más humedad, las pequeñas raícillas del árbol están más superficiales, cogen la humedad más de arriba, pero por ejemplo en época seca, claro, las raíces van buscando la humedad más abajo, entonces dejan arriba una capa más fértil que gracias a la sombra que da el árbol crea como un frescor, entonces eso ayuda a que proliferen los pastos de los que luego se alimentan los animales salvajes o si fuera ganado, por ejemplo. ¿Todo esto es ya la sierra de la botija? Sí, sí, hemos ido bordeando por abajo y todo esto hacia allá es toda la sierra de la botija. ¿Es la que te bautiza? Es el nombre con el que bautiza la empresa, la botija, porque me encanta, luego veréis qué vistas más espectaculares tenemos de los riscos. Todavía no hemos llegado a la cumbre. Aquí no, no, aquí estamos en el collao, la cumbre está para allá, todavía nos queda un poquito que subir. ¿Y ahora vamos a la mina? Y ahora vamos a la mina que está ahí mismo. Venga. Mira, aquí tenemos esta seta, este hongo, se llama, es una tremella y es una de las setas que más aguanta en el frío. Y luego, por ejemplo, mirad, todo esto, los líquenes, esto solo sale en, esto es un indicador de que el ambiente está muy limpio, si hubiera algo de contaminación no podría salir. A la mina, vamos. Aquí ya estamos en las minas, aquí está Boca, así se puede bajar andando, hay otras que no, hay otras que son pozos. Es bastante peligroso, hay que venir con mucho cuidado. ¿Y con guía autorizado? Sí, sí, aquí hay que venir con guía para que no haya ningún accidente, sobre todo si venís con niños pequeños que se ponen ahí, se despistan, para que no haya nada, mejor un guía y que os vaya diciendo dónde están todos los pozos. ¿Cuál es el origen de esta mina? Pues son de origen romano, más o menos data sobre el siglo II a.C., hasta el siglo pasado se han estado extrayendo hierro. Ya vemos el óxido de hierro en las rocas, ¿no? Sí, 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 aquí, y de hecho si vais mirando por el suelo hay un montón de piedras con hierro, además que se nota mucho porque pesa, o sea, tú lo coges y es oscuro y pesa. Pues estas cuevas las usaron también los bandoleros, los maquis y toda la gente que se refugiaba en el monte para refugiarse de las autoridades que le buscaban y de las inclemencias del tiempo, claro. Venga, vamos a refugiarnos. Vamos para allá. Fijaos, ahí en las paredes, como se ven las vetas negras, eso es todo el hierro. Y luego si os fijáis ahí enfrente, en esos verdecitos, son musgos que salen de la luz que pega. Fijaos cómo la vegetación, cómo aguanta hasta el último recodo de cuando empiezan las cuidadas. Yo pensaba que podría ser óxido. No, no es óxido, son musgos. Oye, ¿y aquí hay muchos lados? Sí, sí, sí que hay. Aquí lo usan para refugiarse y seguro que veremos algunos. Todo esto negro es el hierro. Mira hacia arriba. Mira hacia arriba. Chulísimo, ¿eh? Se ven las antiguas bóvedas, todavía quedan betas de cuartos y decían que podía haber de plata. ¡Ay, va, qué pasada! ¡Ay, va! ¿Qué te parece, Esperanza? Impresionante. ¿Qué tenemos a los pies? Pues mira, a los pies, todo esto es la Sierra de la Botija, por ahí va el arroyo del Chorro, aquello es la Sierra de la Puilla y luego aquello es el Valle del Chorro, el Rocigalgo y de allí hacia allá está Cabañeros. A ver, señores, que os veo entusiasmados. ¿Ha merecido la pena o no? Con energía. ¡Chulísimo! ¡Castilla la Mancha me gusta! ¡Castilla la Mancha me gusta! ¿A qué altura estamos? Pues mira, ahora estamos casi a 1.100 metros de altura. Aquel pueblo que se ve allí es Roblé del Buey. ¿Y el río? El río, ese es el arroyo de las Pusillas. Luego están los Salares y Valdeazores. Oye, impresionantes las vistas, sí que podéis presumir de naturaleza aquí. Precioso, precioso. ¿Este es el punto más alto? El punto más alto exactamente no es este. Aquí han colocado el vértice geodésico, que está a casi 1.100 metros. Y luego allí, justo allí es el punto más alto, que son 1.118 metros. Ese sí es el más alto. Sí que merecía la pena llegar hasta aquí. Hombre, por supuesto, el punto más alto de la Sierra de la Botica. Mira, Esperanza, todas las cumbres que se ven desde aquí, todas las que nos quedan, así que estáis invitados a subir a todas. ¿Eso suena reto? Por supuesto que sí. Estáis retados a culminar todas las cumbres. Volveremos, David. Me gusta. Castilla la Mancha me gusta.